¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí Nightwear y hoy no vengo a tener un juego, no vengo a analizar nada, no voy a anunciar nada más para mi canal. Si el canal va a seguir como siempre, por eso no os tenéis que preocupar. Pero venía a daros una pequeña reflexión de mi parte, porque sí, porque el canal es mío y yo lo cuelgo porque... Ahora, en serio, ayer estuve con unos amigos, bueno, con los que estuvieron antes del curso, y llevaba sin verlos meses, me crucé con dos, pero yo solo me cuento verlos porque fue hola, ¿qué tal? y adiós, por eso. Bueno, estuve con ellos y me lo pasé increíblemente bien. ¿Ves como si no hubiese pasado en verdad ningún día desde que terminó el curso? Nos reíamos, íbamos con nuestras vidas, acordándonos de lo que pasaba en clase, con nuestras pullitas, era increíble. Y me hizo reflexionar, con ellos pasé un curso, bueno, con uno de ellos, dos cursos, porque he estado conmigo desde el primer año. Y eran muy raros porque era casi la misma empatía que tenía con mis amigos de toda la vida. Y me dio a reflexionar, los amigos que tengo ahora son grandes amigos, eso no lo puedo negar, incluso hay gente que yo no creía y se ha ido, pero hay otras personas que me han demostrado de mil maneras. Pero a lo que me refiero es, creo que nadie puede decir a la ciencia exacta, todos mis amigos son perfectos, todos mis amigos van a estar siempre. Mentira. Porque yo tenía un grupo de amigos, bueno, que vivían cerca mío, cerca, 15 kilómetros. Y se fueron, me mataron a la mierda, pero vamos, diciéndome todas las cosas bonitas de la vida, para el cabellito de Alelí, no. Y no me dolió, porque dije, si esto es así, no merece la pena. Es decir, si yo estoy mal y ellos van a la patada, ¿por qué iba a tener yo que ir a cuidarlos? Pues, no sé, para mí no tiene sentido, no tiene peso. Tengo que ver con mis amigos, con los que yo sé que son de verdad. Algunos son de la infancia y otros son nuevos, por si decirlo, que son de este curso o de la anterior. Y estoy viendo que la gente, cuanto más mayor, no tiene por qué ser más adulta, es decir, más responsable o que tenga mayor visión. Pero, da igual la edad que tengas, da igual quien seas, como seas o lo que seas, no eres perfecto, ni el torredor va a ser perfecto, porque eso no es imposible. Siempre hay algo que no concuerda y siempre existe el caos para todo. Riquemos con esto, en que el día de ayer, es decir, fue el viernes, el viernes y el sábado, fue de verdad increíble. Es decir, son de esos días que tú dices, pasan 20 años y yo sigo diciendo, me acuerdo de aquel día que fuimos al sitio, me lo pasé de mil, hablamos de mil cosas. Me reí muchísimo, es decir, que básicamente, quiero decir que cada momento así, como que sea la tontería, al día siguiente mirarlo con retrospectiva, es decir, hice esto, pasó esto, me lo pasé bien, no sé qué. Y darle siempre, como decirlo, una vista alejada, para ver si fue tan increíble como tú creías en ese momento. Y ya está, no quiero contaros toda mi vida, ni porque si no, me da mi interés. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si es así, decídmelo en los comentarios, dejadme un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo, así que hasta ahora.